¿Qué dijo? ¡Ajá! ¡Mamita, ¿qué estás pasando?! ¡V Logros! Entonces andas a buscar Este hay escoba, este hay escoba Este hay escoba, este hay escoba Este hay escoba, este hay escoba Estoy cometido en ver qué voz va a sacar escoba ¿Cómo está? Un minion Hola papayera Hola papaya Tengo un parche calor Tengo más que calor Tengo más que calor Ay, tengo una duda No sé si es escoba o escobo Claro, ¿es un escobillón o es una...? Es escobe ¿Usted es más escobillón o más escoba? Es escobe ¿Es una escobe? Es escobe Ah, es un escube Oiga, está fresquito el traje, ¿no? Sí Oiga, gran trabajo de Majo y todo su equipo El aplauso, por favor Lana pura No sé si es lana, pero como se dice Aquí están las pistas Con ustedes, Escoba Pistas, pistas, pistas He barrido el sol de este lugar Ah, disculpen Me pillaron ensayando mientras hago aseo Es que me estoy preparando para este desafío, mascarines ¿Cómo están? Yo, bien Encantado de conocerlos Y ser parte de esta tercera temporada Con mi talento He barrido en diversos escenarios Es que como buena escoba voladora No paro de recorrer De mar a cordillera De Alaska a la Patagonia De Europa a Oceanía Y en cada lugar Logro conquistar a todos con mi simpatía Soy una escoba muy apasionada Y amo lo que hago Pero como soy una escoba muy inquieta También he tenido que diversificar mis cerdas La verdad Es que mi espíritu aventurero Siempre quiere ir por más Esta es la escoba, esta es la escoba 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 Uff, como que me prendí Es que estoy calentando motores Para subirme al escenario con todo el power Les aseguro que se sorprenderán ¡La escoba es la escoba! Esta es la escoba, esta es la escoba Esta es la escoba, esta es la escoba Esta es la escoba, esta es la escoba ¡Buenas! ¡Qué buena canción! Dale escoba con Tomo ¡A barrer con el rock! ¡Escubillón! ¡Al calor de las maras! ¡Escubillón! 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 Y yo desperté queriendo soñarla Un tiempo atrás pensé en escribir un rey Y nunca sortié las trampas del amor De que el amor La música ligera Y podamos librar Nada más que dar No le enviaré No le enviaré Cenizas de rosas Y pienso evitar Un roce secreto ¡Ay, qué dolor de música ligera! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé! Nada nos libra, nada más queda, nada más. Nada más queda, nada más queda, nada más queda. Nada más queda. ¡Qué espectáculo de Escoba! De música ligera. Oiga, Escoba, nuestro ballet también, fantástico, gran trabajo el aplauso. De música ligera, Escoba, increíble. ¿Qué cambio de voces se sacó de repente de Maca, así o no? Vamos a comenzar con usted. Impresionante. Un cambio de voz increíble. Quiero su comentario y su apuesta, Maca. No, mi apuesta es realmente eso, una apuesta. Porque no se le puede ver cómo es el cuerpo, las pistas, no digamos que decían mucho. Pero me voy a quedar con una pista que decía que él ha recorrido diversos escenarios. Tiene que ser artista. Y canta bien, pero no como cantante. Entonces, yo me quedo con la idea de quizá ese actor. ¿Ya? Yo pienso que puede ser Marcial Tagle. Marcial Tagle, qué buena apuesta. ¡Sorri Gilme! Yo creo que no es cantante, pero hace el intento. Tiene escenario, se nota, porque el simpático que usted hace voces es Mac Phantom. ¿Se acuerdan de Mac Phantom? Los 80. ¿Qué es eso? ¿Esta es su apuesta? No, ¿cómo va a ser Mac Phantom? ¿Cuál es su apuesta? Para Mac Phantom, escoba. Mi apuesta esta noche es para el señor que hace un tremendo programa, que le ha ido excelente. Se ha diversificado, ha barrido los escenarios. No sé si lleva 20 años, perdónenme. Pero yo quiero saludar en este escenario al señor Pedro Ruminotti. ¡Ven los libros de la apuesta entonces el señor Riquelme! Muy bien, Manny. Dale, Manny. Manny, qué nota, qué nota. No, no, la Manny. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Sí, hola. ¿Cómo estás, Escoba? ¿Bien? Habla algo. Sí, estoy bien. Estoy muy recagado calor, pero bien. Me imagino. Sí. ¿Nosotros hemos trabajado juntos alguna vez? ¡No! No me acuerdo. ¿No se acuerda? No, es que te acordarías. ¡Oh! ¡Bien! 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 Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Estoy investigando. Toda la razón. Tiene toda la razón, Manny. Sí, sí, sí. Es inolvidable. ¿Cuál es su apuesta? Yo tengo una apuesta que es imposible que me equivoque porque sirve para cualquier personaje. Un comodín. Stefan Kramer. ¡Bien! ¡Stefan Kramer! ¡Bien! Buena, 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 me gustó. Muy bien. Señor Sánchez, falta usted. A mi nombre le fue súper bien en bille, porque es muy bueno. Y yo creo que eres tú, hermano. Sí. Porque eres un apasionado, ha recorrido el país y, bueno, tantos escenarios con tu simpatía. Para mí, tú, querida Escobar, eres Edo Caroe. Edo Caroe, mago. Mago, humorista, comediante, estandapero, extraordinario. Vamos al repaso. Yo requirme. Dice que es Pedro Ruminós. La marca dice que es Marcial Tagli. La marca dice que es Stefan Kramer. Y el señor Sánchez dice que es Edo Caroe. Ahí están las apuestas en este segundo duelo para... ¡Escoba! ¡Aplausos! Vaya a alcanzar, por favor. Ahí están, aplausos para Escoba. Va a pelar. Va a pelar ahora Escoba porque él viene a continuación. Quiere sacar a Escoba del programa y se quiere quedar para allí. ¡Aplausos!